¿Una Blue Watch? ¿Qué vas a pedir? Ese no es el punto. No quiero tener ninguna etiqueta. Ni como niña, o niño, o no binarie, ni judíe, ni cristiane, ni musulmán, ni como neoyorquine. ¿Qué? ¿Así que ya no eres nada? ¿No eres nada? Solo tengo trece. ¿No puedo ser solo yo? ¿No? Sí, claro. Me pareció un pedido. Lisa. ¿Charlotte, qué pasa? Rock se rehúsa a continuar. Y Harry se rindió. Por Dios. Fallé como madre y fallé como judía. Escúchame, todas las madres en esta habitación sienten que han fallado. Al menos una vez al día. Yo te he visto cuidar a cada persona de tu mundo. Al menos cada bendito día. Así que olvida a todos los demás un momento.